El día de hoy, aproximadamente a las 7 con 4 minutos de la mañana, en la hermana República de Guatemala, en Jutiapa, se produjo un sismo de magnitud 5.4, relativamente superficial, es decir, que la liberación de energía ocurrió a menos de 10 kilómetros de profundidad. Este sismo, por tener una magnitud moderada, se fue sentido en la parte norte de Centroamérica y nosotros creemos que no hubo afectación, hasta el momento no se ha reportado ningún daño ocurrido en el territorio nacional. En caso de que hayan ocurrido daños, se limitarían a unos 20 kilómetros alrededor de Jutiapa, en la hermana República de Guatemala. ¿Podemos ubicar aquí en el mapa el sismo, dónde fue exactamente, dónde se produjo? Sí, se produjo aquí, en esta zona, esta es Honduras, El Salvador, y el sismo se produjo en esta zona. Este es, nosotros creemos que es un fallamiento local, es decir, una activación de una falla local específica de Guatemala. ¿Cuántos departamentos en Honduras se sintió? Se sintió en varios departamentos, se sintió en Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, y algunas personas lo reportaron en Comayagua. ¿Y hasta ahí todavía no hay ningún reporte de daño? No hay reporte de daños y nosotros no esperamos que haya reporte de daños.